El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas por su atención, gracias. Pues amaneció este viernes con dos narcobloqueos en la carretera libre de Uruapan, Lombardía, en varios tramos. Según la información de La Voz de Michoacán, la perla del cupatizio amaneció este viernes con vehículos quemados por delincuentes que al parecer de manera extraoficial podrían ser los integrantes de Los Viagras en dos puntos del municipio, lo que movilizó a la llamada policía de Michoacán y fuerzas federales para evitar más hechos similares. Trascendió que a temprana hora estos desgraciados maliantes se apoderaron de dos trailers, los atravesaron e incendiaron sobre la carretera libre Uruapan, Lombardía, unos metros de la desviación a Zumpimito. Apenas minutos después reportaron que en el camino de Santa Rosa al oriente de la ciudad sujetos armados despojaron de un camión de transporte de personal a su conductor y le prendieron fuego para bloquear el camino al Sabino a la altura del puente de la colonia Santa Rosa. Automovilistas que se quedaron varados en dichas carreteras alertaron a las autoridades por lo que bomberos de distintas corporaciones se movilizaron para controlar las quemas. Perdón por el ruido que se escucha de fondo, no puedo parar este video. Mientras que policías y guardias nacionales implementaron un fuerte operativo en busca de los delincuentes sin que se tenga reporte de alguna detención. Cabe recordar que apenas el pasado miércoles grupos delincuenciales antagónicos enfrentaron a balazos en Arroyo Colorado con saldo de uno sin vida y dos heridos, presentándose también quema de vehículos de carga en la entrada a Paracho. Los transportistas alertaron a través de radios comunicaciones donde estaba ocurriendo en esta zona y recomendaron pues no circular hacia esa parte. A través de un audio un hombre evita o mejor dicho pide evitar la entrada a Zumpimito por el riesgo que implicaba y le dice buenos días grupo eviten Zumpimito por favor eviten la entrada, cuestión de riesgo están quemando camiones. Pues ahí lo tienen la reacción o la narcorreacción de estos desgraciados de los Viagras que otra vez quieren retomar el poder porque supuestamente compas entre comillas retrocedió cartel Jalisco en la zona de Uruapan después de lo sucedido en Aguililla. Sin embargo eso no significa que no se han ido, si siguen, siguen las células. Pero ya los Viagras otra vez retomaron fuerza y esto también podría estar relacionado con el mal gobierno. Hay que recordar que el gobernador o el jefe de plaza, el delincuente Ramírez Bedoya, tiene relación con los Viagras. Ya lo han dicho muchísimas personas y lo saben. Y obviamente otra vez quiere retomar estos desgraciados el poder como lo hacían con silbando a los narcorreoles desde el año 2015. Entonces pues ahí está el problema que tiene Uruapan. Pero si no se organizan, si no ponen alto a esto y no presionan a las autoridades, vean lo que está pasando. Así están a merced los habitantes que se dejan mangonear por estos desgraciados y luego también se dejan mangonear por el mal gobierno michoacano. Les dejo por ahí un video a ver si les interesa cabrones.